El alcalde y candidato a la Alcaldía, José Mario Román, se ha desplazado hasta la Rotonda del Florín, junto a los miembros de la candidatura del PSOE, José Vera, María Ángeles Martínez e Isabel Butrón, para exponer las medidas que el próximo Gobierno socialista llevará a cabo en materia de movilidad e infraestructuras. Acciones que darán continuidad a las numerosas actuaciones ejecutadas en estos últimos cuatro años, entre ellas las realizadas en Molino Viejo, Carretera de Lavarrosa, Carretera de Santipetri, asfaltos en calles, nuevas bolsas de aparcamiento gratuito en zonas como La Longuera, Avenida Reyes Católicos, Zargaones, Santa Ana y La Costa. Entre las medidas previstas para el próximo periodo corporativo se encuentran la instalación y mejora en las marquesinas de la ciudad, sobre todo en las vías del diseminado, la instalación de nueva señalética urbana y mejoras de los viales en el término municipal, entre ellos la carretera de Medina, en el tramo comprendido entre las rotondas del Fontanal y Solaguitas, que contará con acerado y en la que se eliminarán las cunetas existentes junto a la barriada de Solaguitas. Asimismo, se procederá a la ejecución de mejoras en otro de los accesos a la ciudad, como la Avenida del Mueble, con la instalación de acerado, arbolado, aparcamientos y carril bici. En una ciudad en crecimiento como Chiclana, en una ciudad de los 90.000 habitantes, de los 240.000 el verano, de tanta gente que viene a los fines de semana, la movilidad es fundamental y en esa movilidad hemos hecho cosas importantes, pero ahora lo que hay para los próximos cuatro años es cosas aún más importantes si cabe. Y no hemos venido aquí a esta carretera de Laguna como un ejemplo magnífico de las actuaciones que podemos tener en movilidad. ¿Por qué? Porque estas cunetas van a desaparecer, van a aparecer cuatro carriles, van a aparecer además de los cuatro carriles, carriles bici, de tal manera que vamos a tener cuatro carriles, carriles bici, por tanto, una avenida urbana, que será la avenida de la Reina Verde, que va a dar lugar a un tiempo distinto. Una movilidad de la entrada de Chiclana a través de Maderas Polanco y luego también con la vertical de Carabineros, que también se pondrá alumbrado y Molino Viejo y Cartilla Vieja de la Playa. Por tanto, una movilidad muy importante porque lo que estamos es haciendo un planteamiento de movilidad pensando las personas. Por otro lado, desde el gobierno de José María Román se aprobará un nuevo plan de movilidad urbana sostenible que recogerá las actuaciones que harán de Chiclana una ciudad más sostenible. Además, con una inversión de cinco millones y medio de euros por excelentes de Europa a través del gobierno de España, se llevará a cabo la conversión de la antigua N340 en avenida urbana entre la rotonda de Polanco y San Andrés Golf, que incluye un carril bici segregado, alumbrado y dos nuevas rotondas. Una apuesta potente en donde además, dicho esto, con las aceras que decimos, queremos marcar también un tiempo potente para fomentar el andar, para fomentar la movilidad y el pasear. El paseo de los 10 minutos, de los 15 minutos que se tarda lo mismo que yendo el coche, que yendo andando, que se tarda lo mismo también en bicicleta. Vamos a fomentar el pasear en esos 10 o 15 minutos para esos desplazamientos cortos que tanto tenemos en Chiclana. Y por tanto, también ahí aparecerá esa transformación de la antigua N340 con alumbrado y con carriles bici, y que lógicamente también va a suponer una nueva movilidad pensando en las personas. En materia de transporte público, tras las ampliaciones llevadas a cabo en estos últimos cuatro años, el candidato socialista ha señalado que se pondrá en marcha una nueva aplicación móvil para el seguimiento de los autobuses del transporte público colectivo, que permitirá conocer en tiempo real dónde se encuentran los autobuses y cuánto tiempo tardarán en llegar a las paradas. Además, se realizará un nuevo pliego de autobuses urbano, que permitirá un nuevo contrato con la renovación de la flota de autobuses. Asimismo, Román ha anunciado que se ampliará el servicio de taxis con nuevas plazas, con el objetivo de poder atender a la demanda de chiclaneros y visitantes, recordando que ya se han aprobado cinco licencias nuevas. Finalmente, José María Román ha aclarado que en los últimos cuatro años se ha hecho una importante gestión con fondos europeos, que permitirán llevar a cabo todas estas acciones, que cuentan con partidas presupuestarias.